Vamos a enseñar este protector solar en barra El Beach Defense de Neutrogena Dice que protege contra el agua y el sol Protege contra todas las luces y es FPS 50 Como bien ven en barra como un tipo de desodorante Y este va a ser mi retoque porque yo ya me había puesto protector solar antes en gel Y vamos a aplicar este a ver como se ve la piel Me metí al mar, me bañé Medir la cantidad necesaria en estos en barra es bastante difícil Pero bueno yo voy a dar varias pasaditas y lo voy a esparcir Estoy super brotada por la alimentación, llevo viajando varios días Cuando cambio mi alimentación me broto impresionante Bueno la verdad es extremadamente grasoso Quedó la piel más que húmeda, engrasada Siento que me van a salir mil parros Espero que me proteja bien y que no me brote, yo les cuento Realmente es un protector como para retocar cuando estás en la playa No lo recomendaría para uso diario porque es extremadamente grasoso Yo sé que me puse mucho pero es la cantidad adecuada para proteger toda la cara Entonces creo que eso es lo para mí